Os voy a contar la historia extraordinaria de Chandra Gomi. Para hablar de su vida hay que ir una vida atrás. Había un gran sabio, gran sabio, reconocido no solo por su conocimiento, sino también por su práctica espiritual, porque dicen lograba ver directamente y comunicarse directamente con Chen Resi. Pues resulta que un día estaba debatiendo con una persona, una persona que sostenía la idea de que las vidas futuras no existen, que te morías y ya está, se acababa. Entonces, claro, este gran sabio tenía todos los argumentos lógicos para refutar esa idea. El filósofo se quedó ya sin palabras, sin argumentos, no podía ya defender su idea de que no existen vidas futuras, ya no podía. Porque se las refutaron todas. Y aunque ya estaba derrotado en el debate, él insistió y dijo, tú tendrás todos los argumentos lógicos para demostrar que existen vidas futuras. Pero aún así, yo no me lo creo. Hasta que yo no vea evidencias físicas, hasta que no lo vea con mis propios ojos, no lo voy a creer. Y entonces, este sabio dijo, te lo voy a demostrar con las evidencias que tú pides. Entonces, mandó llamar a testigos y mandó llamar al rey y a su corte. Enfrente de todos, dijo, yo voy a renacer como el hijo del sabio Bisesaca. Bisesaca era un gran erudito, pariente cercano del rey. Y dice, yo voy a renacer como su hijo. Y lo voy a demostrar. Y me vais a reconocer. Entonces, se marcó la frente con un polvo rojo, se marca la frente de rojo, y se pone una perla en la boca. Y muere. Después de nueve meses, nace un niño. Nace un hijo de Bisesaca. Y además, nace con una marca roja en la frente y una perla en la boca. Cuando el filósofo vio esto, se quedó sin palabras. Y vio la evidencia que necesitaba para creer en vidas futuras. Y eso fue importante. Porque este filósofo tenía discípulos y seguidores. Y cuando él decide, no cabe duda, ahí está la evidencia de que vidas futuras y vidas pasadas existen. Entonces, todos sus seguidores también creyeron en ello. Un punto crucial en la filosofía budista. Bueno, como si eso ya no fuera extraordinario, lo suficientemente extraordinario, no se queda ahí. Un poco después de que nació Chandrakirti, porque este es Chandrakirti, aquel que está marcado en la frente, aquel que tiene la perla en la boca, es Chandrakirti. Pues, un poco después de nacer, habla. ¿Os imagináis? la madre que lleva a su bebé en el regazo y de repente el bebé dice, madre, el parto fue difícil. La madre se asustó. Obviamente se asustó. A estas edades, los niños no hablan, no pueden hablar. Y claro, del susto, le dice al hijo, no hables. Y desde entonces, Chandrakirti, no dijo ni una sola palabra. Fue creciendo, y era edad de que empezara a hablar, y nada. No hablaba nada. En una ocasión, su padre, ese erudito, Visisaka, le llegó un poema compuesto por un filósofo en lo que decía cosas que no le llegaba a comprender. No lo entendía del todo. Y por lo tanto, no podía refutarlo o defenderla, la idea. Y lo compartió ese mismo poema con otros colegas que también, al igual que él, no lo llegaban a entender. Y bueno, lo dejó un día en casa, lo dejó encima de la mesa. Y al llegar por la tarde, ve que el papel, en el papel, por debajo, hay una estrofa de cuatro líneas. Y además, con unas ideas muy coherentes. Porque, aunque sea con cuatro líneas, explicó lo que decía arriba el poema y refutó los errores de esa visión. Y claro, el erudito vicesaca, muy asombrado, dice, ¿quién lo ha hecho? Y manda llamar a la mujer. ¿Quién nos ha venido a visitar? Y la mujer dice, pues nadie, nadie ha venido. Solo hemos estado yo y tu hijo, Chandragomi, nada más. Pero es que, ¿quién ha escrito esto en el papel? Y la mujer dice, pues pregúntale a tu hijo. Y entonces mandan llamar a Chandragomi y el padre le dice, tú has escrito esto, con siete añitos tendría Chandragomi. Y Chandragomi, como no hablaba, entonces voltea a ver a su madre como pidiendo permiso. Y la madre le dice, puedes hablar. Y en ese momento, a partir de ese momento, Chandragomi habla. Y dice, sí, yo escribí esa estrofa. Y con esa estrofa puedes refutar la idea del autor de ese poema. El erudito Visesakas rápidamente fue a hablar con sus colegas, fue a ver al que compuso el poema y en frente de todo el mundo debatió sus ideas y venció y quedó como un gran sabio reconocido por todo el reino. Y eso fue gracias a la ayuda de su hijo, Chandragomi. Chandragomi era muy especial, muy muy especial porque dicen que solo con escuchar acerca de medicina ya lo entendía perfectamente bien. Escuchaba acerca de poemas o de gramática y lo entendía a la perfección. Era un gran artista también. Y uno de sus temas favoritos eran los idiomas. Me encantaban mucho los idiomas. Y por supuesto en cuestiones del Dharma era también un gran erudito porque dicen que solo con escuchar los sutras los entendía a la perfección. Escuchaba un texto y lo entendía a la perfección. Escuchaba acerca de los sutras de la Prajnaparamita y lo entendía. Entonces pues era un gran gran ser muy muy extraordinario y por eso el rey lo quería tener cerca. Y lo que decidió es bueno pues que Chandragomi se case con mi hija. Y así sucedió. Se casó con la hija. El rey tan contento le hizo muchísimos regalos. Incluso le regaló un pueblo entero. Chandragomi casado con la hija del rey pues siempre se dirigía a ella con palabras muy honoríficas y respetuosas. Pero un día sucedió algo. Alguien empezó a llamar a su mujer por su nombre de pila. Por supuesto que Chandragomi conocía el nombre de su mujer pero nunca se refería y en general como era la hija del rey pues nadie se refería a ella con su nombre de pila. Y al escucharla al escuchar el nombre algo sucedió en él porque se llamaba Tara y al llamarla Tara pues entonces Chandragomi le entró mucha angustia de decir bueno mi mujer mi esposa se llama como mi deidad como Tara no sé si es correcto yo estar casado con alguien que tiene el mismo nombre que mi vida que esa deidad personal que tengo y le entró tanta angustia tantas dudas que dijo no puede ser no puede ser no tengo que que irme no puedo quedarme aquí y decidió partir pero claro el rey se entero que estaba haciendo las maletas y le entró mucho enfado saber que iba a abandonar a su hija no estaba nada contento entonces mandó capturar a Chandragomi y le quería le quería dar una muerte dolorosa no simplemente lo quería matar sin duda pero además quería que fuera lenta esa muerte y lo que decidió fue meter a Chandragomi en una caja de cobre y lo aventó al río así lentamente con la angustia de estar encerrado y poco a poco sin aire si iba a morir pero cuando Chandragomi estaba metido en la caja pues hizo oraciones a Tara le pidió a Tara Tara que le ayudara y entonces de repente una ola gigante lo mueve y lo arroja a una isla al arrojarlo a la isla la caja se abre y él está a salvo en una isla maravillosa fue Tara Tara creó esa isla y creó la ola que lo llevó a ese lugar Chandragomi feliz de estar ahí empezó a grabar en las piedras imágenes de Chandres y de Tara de las deidades empezó a construir estufas empezó a hacer de ese lugar un lugar de peregrinaje porque era tan bonito que personas de otros lugares empezaron a visitarlo y no solo a visitar y ver lo que había hecho Chandragomi sino a escuchar sus enseñanzas Chandragomi daba enseñanzas de Dharma Mahayana pero también daba enseñanzas sobre medicina sobre gramática poesía arte todas esas cosas que él también dominaba y por eso se hizo tan popular tan popular que lo empezaron a invitar a otros lugares y en una ocasión lo invitaron a una isla en esa isla pues había una epidemia pero dicen que era causada por un ser no humano un Naga y él venció a Naga pacificó esa enfermedad y también no solo utilizaba sus poderes sino que además les daba cosas muy prácticas les enseñaba acerca de medicina acerca de cómo encontrarse bien y claro eso aparte de la parte espiritual enseñarles Dharma y eso pues le benefició muchísimo muchísimo tanto a las personas de esa isla como a todas las personas que escuchaban enseñanzas de Chandragome Chandragome ya con una reputación pues entonces decidió ir a la universidad monástica de Nalanda en Nalanda se daban enseñanzas no solo para los monjes sino también enseñanzas a la gente que quisiera pero no dentro del monasterio lo hacían en la puerta claro hay diferentes tipos de maestros los maestros más reconocidos eran aquellos que habían vencido en el debate a algún filósofo no budista y entonces podían dar enseñanzas al lado de la puerta de Nalanda y ahí es donde Chandrakirti daba enseñanzas a la gente a la gente de la comunidad aparte también a los monjes que estaban enseñanzas ahí los que quisieran venir y fue Chandragome pero Chandrakirti inmediatamente reconoció a Chandragome y reconociendo a un gran erudito pues quiso invitarlo al monasterio porque no era cualquier persona Chandrakome y entonces pero claro la invitación y la entrada al monasterio tenía que ser espectacular digno de un ser de su calibre de Chandrakome y por eso se hizo la procesión esa procesión que ya os había contado en la vida de Chandrakirti en la cual pues Chandragome era laico entonces no podía ir encabezando la procesión porque podría causar confusión para la gente de la comunidad la gente del pueblo dice ¿cómo es que los monjes ahora están invitando a un laico y lo invitan de esa manera con tantos honores entonces para evitar dudas confusión en la gente entonces Chandrakirti se le ocurrió lo siguiente vamos a hacer una procesión en donde está encabezada por una estatua de Manjushri así la gente que ve la procesión pues se da cuenta de que estamos haciendo algo muy especial y no crea confusión en ellos bueno encabezado por la imagen de Manjushri y a la izquierda iría Chandrakome y a la derecha Chandrakirti por detrás y eso sucedió Chandrakome cuando ve la estatua de Manjushri pues la ve como si no como una estatua sino como si fuera el Manjushri mismo y entonces era muy hábil en los poemas y en la palabra por eso empezó a recitar un poema muy bonito de alabanza a Manjushri tan bonito tan bonito que la estatua parece que toma vida y voltea hacia atrás a ver a Chandrakome claro cuando Chandrakome ve que la estatua se ha volteado a mirarlo pierde el control de su carruaje y sale por delante y no solo él sino los demás que estaban ahí viendo como la estatua se voltea quedaron alucinados de hecho dicen que es una estatua que estaba expuesta en el monasterio de Nalanda una estatua de Manjushri mirando hacia atrás ya entra al monasterio de Nalanda y claro en Nalanda pues hace muchos debates especialmente debates con Chandrakirti Chandrakirti sostenía esa visión de los textos de Nagayuna como lo había puesto también con la con la visión de Budapalita es decir en Mayamika Prasangika mientras que Chandragome la visión que sostenía era Chittamatra solamente entonces debatían 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 y es una manera en la cual ambos estaban aprendiendo en la cual también pues para defender sus posturas y duró años durante muchos años estuvieron los dos haciendo debate debate la gente que observaba esos debates incluyendo también a los monjes decían lo siguiente los textos de Nagayuna son muy profundos y son medicina para algunos mientras que los textos de Maitreya y Asanga es medicina para todos ¿qué significa? que si la enseñanza de Nagayuna la que exponía la visión de Chandrakirti es una enseñanza muy profunda es la visión perfecta de la realidad Prasangika pero no todos están preparados para entenderla no todos pueden llegar a comprender eso mientras que la visión expuesta por Chandragomi es el linaje de Maitreya y Asanga es una enseñanza que a todos nos viene bien es medicina para todos así que hay una relación muy estrecha entre Chandragomi y Chandrakirti y en una ocasión Chandragomi estaba escribiendo un texto un texto y se da cuenta que Chandrakirti escribió sobre ese mismo tema un texto y cuando lee el texto de Chandrakirti dice madre mía que cosa tan bien escrita tan bien expuesta es perfecto es perfecto mi texto no es así lo que yo estoy escribiendo no tiene comparación con esto y entonces un poco triste tira su su texto en un pozo y entonces aparece Tara y saca el texto del pozo y dice pero porque lo tiras y bueno pues porque el de Chandrakirti es mejor que el mío y Tara le dice tú has compuesto este texto con una motivación muy pura lo has compuesto únicamente pensando en beneficiar a los demás por eso tu texto en el futuro va a traer muchísimo beneficio a los seres mientras que Chandrakirti ha compuesto este texto simplemente movido por 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 la parte más técnica por la parte más filosófica y por eso su texto no va a traer tanto beneficio en el futuro y entonces Chandrakirti de hecho su texto de Chandrakirti es un texto muy 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 conocido muy utilizado que obviamente como dijo la profecía trajo mucho beneficio a los demás mientras que el de el de Chandrakirti el texto de Chandrakirti no fue no es tan conocido y por lo tanto no trajo tanto beneficio como el texto de Chandragomi el texto de Chandragomi es hasta la fecha muy conocido pero además ese pozo donde sucedió este evento cuentan que era un pozo que aquel que bebía de su agua le ayudaba a desarrollar sabiduría otra historia también impresionante de Chandrakirti es cuando en una ocasión una mujer ya muy desesperada porque estaba en una situación de mucha pobreza y además con una hija que en esa época pues las hijas para que se casaran tenían que tener dote pero la mujer aparte de no tener dote es que estaba en una situación muy muy precaria y entonces pues fue pidiendo ayuda y llegó al monasterio y bueno claro el encargado del monasterio en ese entonces era Chandrakirti y habló con él le dijo que si le podía ayudar económicamente porque tenía esta situación muy mala y pues también para que su hija pudiera pues encontrar marido salir adelante etcétera pero Chandrakirti dice yo no te puedo ayudar mujer porque yo como monje he dado mucho tiempo atrás he dado todas mis posesiones al monasterio pero por qué no hablas con Chandragomi Chandragomi es laico y a lo mejor él te puede ayudar la mujer sin pensarlo se fue a la habitación donde estaba Chandragomi Chandragomi vivía en Nalanda y Chandragomi pues al ver a la mujer tan desesperada le dijo yo yo encantado de poderte ayudar y darte cosas pero yo no tengo nada yo lo único que tengo son mis textos y ni siquiera tengo ropa solo lo que llevo puesto y otra muda más nada más no tengo nada que ofrecerte y entonces la mujer se puso a llorar y Chandragomi pues se le rompió el corazón al verla y lo que hizo fue en su habitación tenía una imagen de Tara y le rezo a Tara le rezo a Tara por favor dame riqueza o algo para podérselo dar a esta mujer Tara la imagen de Tara es como si tuviera vida y se quita los ornamentos se quita todos sus ornamentos y los hace aparecer en las manos de Chandragomi y le dice toma aquí tienes Chandragomi tiene en sus manos todas esas joyas exquisitas que adornaban a Tara y se lo da a la mujer la mujer feliz la mujer ya estaba muy contenta y esa imagen dicen que se quedó así sin ornamentos la Tara sin joyas que también cuentan era una imagen que se podía ver en Alanda estas como otras historias conforman la biografía de Chandragomi un ser totalmente extraordinario un ser que a pesar de no ser monje también forma parte de esos grandes eruditos los panditas de Nalanda de los cuales nosotros tenemos ese linaje de sus enseñanzas que se puede ver que se puede ver la hermosa se puede ver en la terapia en la terapia